Bueno gente, Messi acabó su andadura contractual y profesional con el PSG, acabó este 30 de junio y lo acabó de la mejor manera con un nuevo premio y es que el atacante argentino puede enorgullecerse de haber anotado el gol más destacado de la Liga de Campeones 22-23 según anunció la UEFA este pasado viernes. La organización seleccionó los 10 mejores tantos del torneo según su criterio y fueron los seguidores, los fanáticos quienes votaron entre esos candidatos. El gol se produjo en el partido entre el Benfica y el PSG de la fase de grupos en el minuto 22 concretamente. En esa jugada Sergio Ramos recuperó el balón en el centro del campo y jugó con Ashraf Hakimi quien combinó con Vitinha para que este último con un toque preciso encontrará a Messi que se dirigió hacia el área rival y se asoció con Mbappé quien se encontraba en el borde del área. El número 7 no tardó en pasarle el balón al brasileño Neymar a su izquierda y el brasileño se lo dejó en la zona frontal para que Messi de primeras enviara el balón a la escuadra. El gol de Vinicius contra Manchester City en la ida de semifinales se quedó finalmente en la segunda posición mientras que el tercer puesto fue finalmente para el noruego Erling Haaland con un golazo tras pase de Cancelo en un partido ante el Borussia Dortmund. Y nos vamos ahora a Barcelona y hablamos de la confesión de Joan Laporta en declaraciones esta semana a Sport3 y reveló los motivos que según él llevaron al propio Messi a fichar por el Inter de Miami. Estas fueron las palabras de Laporta. Messi quería regresar al Barcelona pero su padre me dijo que después de la adaptación tan complicada en París no deseaba tener tanta presión y aquí seguramente la tendría. Entiendo a Messi y también a los aficionados del Barcelona. El Barça siempre será su hogar y espero que le vaya bien en Miami. Mientras tanto la llegada de Messi precisamente a Florida al Inter de Miami ha provocado un impacto significativo en todo el país. Tanto es así que su equipo está tratando de aprovechar al máximo esta ola de interés. La última iniciativa es la nueva camiseta de prepartido que el club ha presentado la cual ha incendiado las redes sociales debido a su aspecto inusual. El diseño denominado americana muestra un estampado de escudos del Capitán América en toda la camiseta. Con un cuello circular de color azul marino el anuncio ha generado controversia entre los aficionados ya que si bien ha sido muy bien recibida por los fanáticos de Marvel no ha sido del agrado de todos los seguidores del Inter Miami. Algunos comentarios en las redes sociales expresan opiniones como es una locura, parece un pijama o causa molestia en los ojos. La camiseta ya está disponible para su compra en la página oficial tanto de la MLS como del propio equipo del Inter de Miami con un precio de 70 dólares. Bueno noticia sorprendente que llega desde Barcelona sobre Leo Messi después de que semanas atrás desde el club azulgrana quisieran traer de vuelta a Leo Messi después de sus dos años en París. En todo momento Messi dejó claro que quería volver a la ciudad con Dal que era su objetivo pero finalmente no quiso depender de terceros y decidió irse al Inter de Miami. Ahora desde el Barcelona pretenden hacerle a Messi un homenaje en cuanto esté listo el nuevo Spotify Camp Nou según ha confesado el propio Joan Laporta presidente de Coulé en una reciente entrevista ofrecida al programa 11 de Sport 3. El máximo mandatario del FC Barcelona ha confirmado que la intención de Leo Messi era de volver a la ciudad con Dal tras dos años muy difíciles en París. Ha recordado que el Barça es su casa y le ha deseado el mayor de los éxitos en su nueva aventura en el Inter Miami donde se reencontrará con Sergio Busquets. Estas fueron las palabras de Laporta. Messi quería volver al Barça, tuvo un periodo muy duro en París. Su padre me dijo que no quería tener esta presión. Los culés lo respetamos, que le vaya muy bien en Miami, el Barça siempre será su casa. Quedé con ellos para hacer un homenaje. Esto es lo que empezó diciendo el propio Laporta. Así pues se prevé que sea cuando inauguren el nuevo estadio, que se produzca el tan ansiado homenaje al más grande de todos los tiempos. Quedé con ellos para hacer un homenaje. El día de la inauguración del Spotify Camp Nou sería una fecha excelente. Son decisiones que hay que tomar como presidente. El Barça está por encima, pero uno también tiene un espíritu futbolero. Y lo he conocido desde pequeño. Tenía que poner la institución por encima. Me dejaron triste. Esto fue lo que acabó diciendo el propio Laporta. Todo esto después de varias noticias en las que se afirmaban que en el Barcelona se sentían traicionados por Leo Messi porque sentían que no había hecho todo lo necesario para insistir en su vuelta este mismo verano. Mientras tanto en Miami siguen esperando la vuelta de Messi de vacaciones. Y muchos se preguntan cuándo va a ser el debut del argentino con la casaca de los de Florida. Pues prácticamente con toda seguridad será el próximo sábado 22 de julio ante el Cruz Azul Mexicano en el Estadio Azteca para el partido que enfrenta a los mexicanos y estadounidenses en la jornada 1 de la Leagues Cup. El horario varía según las zonas horarias. En Chile sería a las 20 horas. En Perú a las 19. Al igual que en Colombia, Argentina 20 horas. España 2 de la madrugada. Y México a las 18 horas. Pero ¿en qué canales se podrá ver el partido? Pues bien, en Colombia, Perú o Chile el choque podrá seguirse en DirecTV y DGO. En Argentina, en Star Plus y Fox Sports. En España aún no se ha confirmado. En México será en los canales Canal 5 o TUDN por televisión y de forma online en VIX y VIX Plus. Bueno chicos, este viernes Messi ha cumplido su último día de contrato con el Paris Saint Germain. Dejará oficialmente de ser jugador del equipo parisino. Y eso va a significar para el equipo francés una pérdida irreparable. Tanto a nivel deportivo como también a nivel económico. Y es que Messi fue una gran fuente de ingresos para el PSG. En total fueron 700 millones de euros los que ganó el club. Entre recaudación en los partidos, camisetas y sponsors. En lo que se refiere a la venta de camisetas, se marcó un verdadero récord. Y es que el club por primera vez en toda su historia vendió un millón de camisetas solo en una temporada. Y de todas ellas, el 60% eran de Leo Messi. Y es que desde la llegada de la Argentina en 2021, el club francés fue el segundo club que más camisetas vendió. Solo superado por el Real Madrid. Y aunque Leo Messi todavía no ha llegado a Estados Unidos, ni siquiera ha sido presentado. Su llegada ya está generando muchísimo movimiento y dinero en Florida. Y es que ya se están vendiendo camisetas de Messi con el número 10 de la casaca del Inter de Miami. Por un valor de 190 dólares. Mientras tanto en Miami ya se ha presentado el nuevo entrenador que va a tener Leo Messi en el Inter Miami. Se trata de Gerardo El Tata Martino. Y es que durante su presentación oficial, el entrenador reveló algunos detalles acerca de su primera conversación con Sergio Busquets y con Leo Messi tras asumir su cargo como técnico del Inter Miami. Afirmó que ambos jugadores están totalmente comprometidos para mostrar su mejor desempeño. Y negó que estén simplemente de paso por el fútbol estadounidense. Enfatizó mucho que tanto ellos como él tienen la mentalidad de venir a competir. Lo dijo así cuando hablamos con Leo y tuve la charla ayer con Sergio. Conversamos sobre venir aquí para tener éxito, competir y competir bien. Esto también se aplica a nivel personal. En ocasiones se asocia a Estados Unidos y Miami con vacaciones. Pero no es así. Queremos competir. Ellos vienen a competir. Son campeones del mundo. Campeones de la Liga Española. No son futbolistas que vengan aquí a no competir. No se permitirán ese lujo porque lo llevan en la sangre. Y es precisamente lo que venimos a hacer. Si lo reveló, como decimos, el técnico argentino que comentó que Messi elevará el nivel de la MLS. También aprovechó para responder algunas preguntas acerca del impacto mediático que supone la llegada de Messi al Inter Miami. Afirmó que es sorprendente ver como jugadores de deportes como la NFL y la NBA hablan sobre la llegada del astro argentino. Lo dijo así. Prácticamente todo el país está revolucionado. He leído comentarios de jugadores de la NFL y la NBA acerca de esta situación. La MLS está en constante evolución. Y eso se evidencia en la presencia de grandes futbolistas estadounidenses que juegan en Europa y en equipos de primer nivel. Y hay un proceso en marcha. Y podríamos decir que Messi viene a cerrar el círculo. La decisión del mejor jugador del mundo de jugar en esta liga, sin duda, abrirá un panorama aún más prometedor para su crecimiento. Creo que Estados Unidos no desperdicia este tipo de oportunidades. Y la presencia de Messi en la MLS indudablemente elevará el nivel de la liga. Así lo comentó Martino. Pues bien, Leo Messi concluyó el fin de semana su participación en las despedidas tanto de Maxi Rodríguez como también la de Juan Román Riquelme en Argentina. Y se dirigió junto a su familia hacia su nueva etapa en sus vacaciones, las Bahamas, antes de incorporarse al Inter Miami. Aunque había estado disfrutando de su tiempo libre en Santa Fe desde hace días, ahora eligió un destino paradisíaco donde tuvo un encuentro inesperado. Alejado de las cámaras de televisión futbolista, quien celebró, recordemos, su cumpleaños número 36 el pasado sábado, tuvo que acceder a posar para una foto a solicitud de Christian Shevchenko, hijo de Andrei, exfutbolista del Milan y del Chelsea. El joven ucraniano de 16 años no desaprovechó la oportunidad de capturar el momento en que se encontró con uno de sus ídolos y lo compartió en sus redes sociales con el siguiente mensaje. El placer de conocer al mejor de todos los tiempos de Goat. Poco después, su madre, Kristen Pazit, publicó la misma fotografía en Instagram y reveló que su hijo se sentía avergonzado de acercarse a Leo. Lo dijo así, practicó su español durante una hora antes de pedirle una foto. Evidentemente, sus clases dieron resultado. Christian, quien no es muy activo en sus perfiles, juega en las divisiones inferiores del Watford inglés, ya que su padre se mudó a Inglaterra hace tiempo. Cabe destacar que Shevchenko solía ser uno de los mejores jugadores del mundo y en 2004, cuando vestía los colores de Milan, recibió el balón de oro, superando en la votación a estrellas como Deco, Pierre Henry y el brasileño Ronaldinho.